Hola y bienvenidos, esto es Pasa Cuando Sucede en Noticias Toons Y el día de hoy te traigo las noticias más importantes de esta semana Entre ellas, la animación de Crepúsculo Donde veremos la visión de Edward, el amor de Bella También el final de una temporada de Prime Video de Calabozos y Dragones Y tendrá un spin-off Wallace Grommy y Dragon Ball Diamond Esto y mucho más en Pasa Cuando Sucede, Noticias Toons Esta primera noticia trata sobre The Legend of the Box Machina Una serie de animación de Prime Video Que nos contaban las fascinantes y estrambóticas historias de un enano Una elfa y otros personajes más valentosos y caballerosos Que se metían en un montón de problemas Y que trataban de salvar al mundo de ellos mismos y de otras amenazas Esta tercera temporada llegará el 3 de octubre de este año Por Prime Video Esta segunda noticia trata sobre Crepúsculo Sí, esa fantástica historia de lobos, vampiros Y una chica que quería que la mordieran en su cuello Pues verá la luz del día Pero en una versión animada Según los reportes, la autora de los libros de Crepúsculo escribió un quinto libro Y en este quinto libro veremos la perspectiva de Eduard Viendo como su amada Bella lo atrae Y narración de este personaje a través de la animación de Netflix Todavía no tiene fecha de estreno Hasta ahora le veo un luz verde Y esperaremos muy pronto esta producción Esta tercera noticia se trata sobre Arcadia Segunda temporada Donde veremos como estas dos hermanas Se tendrán que enfrentar por la salvación de un pueblo O por la salvación de la pobreza Y la destrucción de otro pueblo Esta segunda temporada llegará por Netflix en noviembre Todavía no tiene un día en específico Pero llegará a Netflix Y lo esperaremos muy pronto Esta cuarta noticia se trata sobre Crunchyroll Ellos serán los responsables de la transmisión Subtitulada y luego doblada al español latino De Dragon Ball Diamond Pues lo veremos este 11 de octubre A través de Crunchyroll Lo esperaremos también muy pronto Con su doblaje en español latino Esta quinta noticia se trata sobre Wallace y Grommy Esta animación de estos dos personajes tan queridos Pues tendrá una venganza De un pingüino muy loco Para los conocedores de Wallace y Grommy En un cortometraje ellos se enfrentaron A un pingüino que está loco Que se cree gallina Pues él saldrá de la cárcel Y se vengará de Wallace y Grommy Hace poco mostrado en un clip Donde vemos a un gnomo robótico Que al parecer Wallace compró para ayudar en casa Y evitar que los cuervos y algunos animales Se coman sus vegetales Esta animación llegará próximamente a través de Netflix Y les veremos muy pronto Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad Esto es Pasa Cuando Sucede Noticias Tunes Recuerda suscribirte y activar la campanita En todas las redes sociales que aparecen aquí en pantalla Recuerden por ahí en una esquinita de este video Para YouTube Se encuentra el botón de información Donde pueden encontrar la lista de reproducción De los videos anteriores Bueno, nos vemos en la próxima oportunidad Esto es Pasa Cuando Sucede Noticias Tunes Bye Bye